¡Hola amigos! ¿Cómo están? Racing le ganó a Colón y es el único escolta de Boca. La Academia se incuso por 2 a 0 en Santa Fe y se mantiene a un punto del líder. 9 minutos y lo tuvo Racing. Enzo Copetti jugó un lateral rápido. Eugenio Mena desbordó por izquierda y en el segundo palo apareció Matías Rojas. El paraguayo dominó, se perfiló para su pierna zurda pero su disparo a colocar se fue ancho. Cristian Bernardi pudo romper por adentro y habilitó a Guanchope Ávila, quien desbordó por derecha, llegó a línea de fondo juntando marcas y lanzó la pelota al medio ante la chique de Gabriel Arias. Bernardi la apuntó pero la pelota se fue afuera. Todo Colón reclamó penal de Gabriel Arias sobre Guanchope Ávila, pero el delantero ligó a Marilla por protestar. Su insistencia cansó al juez que le mostró la tarjeta al delantero como regalo de sus 33 años. Preocupación en Racing. Emiliano Vecchio salió lesionado y temen por los ligamentos de su rodilla. El conjunto de Fernando Gago fue superior al local y contó con algunas ocasiones para abrir el marcador, sobre todo en los pies de Matías Rojas, pero no estuvo preciso en la definición. El colombiano Joan Carbonero recibió un pase largo y milimétrico de Gonzalo Piovi desde el campo propio. Corrió con luz verde hasta el área entre medio de los centrales y definió con un toque sutil de zurda ante la salida de Ignacio Chicoc. Con ese primer grito la visita hizo justicia. Trasladó lo hecho con la pelota al resultado, pero no se conformó y aprovechó ese envión para dar. El segundo golpe tan solo dos minutos después, cuando Enzo Cospetti entró solo por detrás de todos, en un tiro de esquina hubo un desvío en el primer palo y la empujó al fondo de la red. Guanchope Ávila recibió de frente al arco, ingresó con la pelota dominada y ante la salida de Arias definió desviado. Triunfo clave para no perderle el rastro al líder. Y la cadena afloja amigos. Vemos y escuchamos a Joan Carbonero y a Gonzalo Piovi. Bueno, Joan, un triunfo importantísimo en esta recta final. Sí, espero que todo. Buenas tardes. Sí, creo que cumplimos el objetivo que íbamos a hacer acá, que era ganar para mantenernos ahí arriba de la expectativa. Y bueno, muy contentos, pero nos quedan dos finales y bueno, queda disfrutar y mañana ya pensar en la nube. ¿Sentís que estás encontrando tu mejor nivel en este cierre de campeonato? Sí, creo que gracias a Dios me he podido acolpar al equipo y ellos a mí. Las cosas han cambiado. Creo que estoy en periodo de adaptación todavía y por lo que voy muy bien. Decías, las cosas han cambiado. ¿Qué sentís que cambió? No, creo que, no sé, no, creo que me encontré el carbonero de gimnasia, el que siempre quiere encarar, el que no le da miedo tirar un duelo, el que no le da miedo perder la pelota, el que no le da miedo rematar. Es el carbonero que siempre me ha identificado y bueno, estoy muy contento porque se me está haciendo las cosas bien. Muchas gracias, Chocan. Tu compañero Copetti dijo, vamos a salir campeones. La gente de Racing obviamente levanta cuando escucha eso. ¿Vos qué podés decir al respecto? No, creo que vamos paso a paso. Quedan dos partidos y bueno, veremos qué pasa, pero pues vamos a dar todo por el todo, unos dos partidos. ¿Se puede llegar a caer Boca? ¿Lo ves un equipo que pueda llegar a perder puntos en el camino? Sí, Ignacia, Ignacia va a hacer lo suyo. Ya hablé con ellos. Un triunfo importantísimo de cara a la pelea por el campeonato. Sí, 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 la verdad que sí. Creo que es una cancha complicada para jugar. Creo que el primer tiempo fue muy parejo. Creo que nosotros tuvimos situaciones claras, ellos también. Fue muy parejo, pero creo que el segundo tiempo mostramos una muestra de carácter que bueno, eso fue lo que nos llevó a llevarnos los tres puntos. ¿Le van a dar batalla hasta el final a Boca? Sí, lo dijimos siempre. Nosotros vamos a luchar hasta el último partido. Y bueno, esperemos seguir de la misma manera sumando a tres que es lo más importante. Hablaron con Emiliano, con Vecchio. Se escuchó cuando cayó, me rompí los ligamentos. Vamos a ver, todavía falta el estudio. Esperemos que no sea nada grave. Pero bueno, hay que tener fe y acompañarlo de donde nos toque estar. Gracias, Gonza. No, gracias a vos. Fernando Gago. A ver, tenemos posibilidades matemáticas. Tenemos partidos por delante que son importantes, pero no hay que trabajar mucho. Esto es fútbol y este grupo viene trabajando así desde enero, con una mentalidad ganadora. Obviamente que quedan dos partidos y lo tenemos que afrontar de la mejor manera, esperando que pierda puntos Boca. Y a partir de eso veremos a ver qué sucede. Nosotros estamos muy confiados, estamos con mucha mentalidad para seguir afrontando estos partidos. Y con las ganas y el deseo de seguir ganando y jugando bien. Dejanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal.